¡EUFORIA FUTBOL! ¿Qué tal, eufóricos? Muy buenas tardes. Bienvenidos, una vez más, aquí a Euphoria Fútbol y a esta sección donde hablamos de los Diablos Rojos. Toluca FC al detalle. Sí, el Toluca que jugó el día viernes. Fue el cuarto partido de la jornada número... Tres. Dos, tres, 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 tres de la... Es de la tres y ya llevamos... Primero, sí, es la tres. Bueno, pues se jugó allá contra los Pipiolos o Cucarachas o como se llame. Los Cucarachos del Mazatlán. El Morelia Morado. Sí, el Morelia Morado. Allá en Mazatlán. Y bueno, pues... A las nueve y tantos de la noche inició el juego. Y pues yo no sé qué pasó, pero... Pues el Toluca inició, al parecer, con mucho entusiasmo. Pero posteriormente, pues... Parece que se le acabaron las pilas y no pudo sacar el resultado. Pero dinos, Male, qué antes se dio a este partido. Pues vamos a poner primero si quieres la alineación, ¿no? ¿Te parece? Bueno, si quieres también. Tenemos la alineación para ver cómo planteó el Toluca. El Toluca regresó con una línea de cinco. Otra vez con tres centrales, esperando corregir sus males defensivos. Empezó la lateral de Dos López. En la central estuvo Mora, Maidana y Sauro. Y del otro lado entró Diego González. Ahora sí que en el papel de la que tenía normalmente Chalá. Con su línea de tres, que fue William. Estuvo Zambuesa y Güemes. Y adelante Canelo y Estrada. Esa fue la alineación, pues, inicial del Toluca. Como digo, yo creo que está tratando de corregir los males endémicos de la defensa. Porque, bueno, siempre nos van de tres y de dos goles. Y, pues, cambiando, yo creo que en línea de tres pensaba el Chepo desde el partido pasado con San Luis corregirlo. Ya vimos que contra San Luis hubo broncas. Y ahorita, bueno, pues, comentaremos cómo nos fue. Esa es la alineación original. Adelante, Maléctitum. Tus impresiones al principio del juego. Bueno, pues, como decíamos, fue la fecha tres. Primera visita del Deportivo Toluca a Mazatlán. Y, bueno, ¿qué fue el resultado? Primera victoria de Mazatlán en su historia, ¿no? Sí, el Kraken. Mucho calor. 29 grados, 77% de humedad. Sí, es que sí. Sí puede ser que les haya afectado el clima, pero, pues, no para tanto, ¿verdad? Porque, al final de cuentas, Toluca, que, como bien lo mencioné hace ratito, de hecho, inició teniendo las primeras llegadas, o sea, estuvo, este, a los primeros minutos, Sí, en el, a los 30 segundos, un robo de balón de Estrada. De Estrada, Estrada, sí, sí. Tristemente lo malo. Sí pudo haber entrado todavía. Bueno, ya de ahí, o sea, pero bueno. O sea, al minuto. Pero bueno, y entonces les decía Toluca con su uniforme blanco. Ah, no, no es el nuevo, ¿verdad? No, no es el, no es el, no es el dinero para eso. Para, para que les ayudara un poquito con el, el, este, la temperatura, pero bueno. Así, así es, ese fue el, el contexto del, del juego. Y bueno, y más Atlante, digo, no, no había ganado ningún partido nunca, todavía. Y Toluca venía de, de un, sus primeros tres puntos contra Atlético de San Luis en, en el Nemesio Díaz. Bueno, sí, y bueno, este, bueno, como ya había comentado, pues Toluca empezó llegando. Güemes también sacó un buen disparo que pegó por la, en las redes, pero por afuera. Al final de cuentas, al minuto catorce, el único delantero que tenía Mazatlán, Aristiguieta, pues clavó. Vikingo. Sí, clavó de casualidad, ahora sí que de churro, como los que metían en chanfle. Sí, 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 o sea. Sí, 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 fue de chanfle, así que. Bueno. Tuvo la, la, estar en el lugar y el momento adecuado, pero digo, es un, un gol que. Pero al final. Pero, se quedaron de estatuas de marfil los dos defensas. Exacto. Sí, porque no, no fue, no les ganó el brinco, nada, un malo, una vez. Le llegó la rodilla ya, una marca terrible, no saben. Y le salió colocado. Sí, no saben seguir a su hombre, este, yo creo que me exhiben demasiado a Luis García, porque realmente, pues, no, no, no hay defensa. No, no, estaba, el centro no era, no había forma de que el portero saliera a cortar o algo así. Nada, nada, pero volvemos a lo mismo, está muy mal parada la defensa del Toluca. No saben marcar, no saben marcar el balón parado, no saben marcar el balón en movimiento. Sí, los, los centros es un, es terrible. Cada vez que nos llegan, padecemos de que puede ser una jugada peligrosa de gol. Digo, bueno, cayó ese gol de rebote, literalmente rebote, porque el Toluca la fabricó, porque dejó pasar el balón, porque no marcó, porque estaba solo casi casi en el punto penal. Entonces, este. Y, y, y a eso jugó, ahora sí que, Valencia, con su equipo al error, y bueno, pues, con el campeonato, cayó ese primer gol. Sabe, pero el Toluca, sabe que es un centro. También buscó un poco el partido, Valencia, lo que pasa es que, bueno, también tuvo que cambiar cuando fue la expulsión. Pero, bueno, Toluca se le puso las cosas fáciles, ¿no? No, por eso, bueno, ya te metes en ese gol, vas adelante, metes, metes el empate. Sí, metes el empate al número, al minuto 27. Entonces, este, que al final de cuentas fue en una salida donde, de Mazatlán, donde ahora sí que Canelo, como sea, está esforzándose un poquito más, y consiguió robar la pelota y hacer la jugada con Estrada para... Y la triangularon bien. Y sí, ahora, como bien lo mencionaste la vez pasada, o sea, hicieron... No, entre ellos se están entendiendo, sí. Están empezando a agarrar juego. Y al final de cuentas pudieron conseguir ese gol. Qué bueno, se ve que están entrenando, pero de ahí en fuera... Pero, como dices, en la siguiente jugada... A la siguiente jugada, bueno, un piteor le puso... Le hizo el rebote a Maidana. No. Hizo que lo... Un error increíble de Maidana. Sí, pero fue por el piteor que le desvió el balón. Sí, 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 es la estrategia, pero... Sí, sí fue terrible lo de Maidana. Una rebanada de pastel, pero enorme, ¿no? Ahora sí que... Sí, o sea... Sí, no lo podías esperar de un jugador de la calidad de Maidana, un jugador campeón de la Copa Libertadores, un jugador referente de la defensa de River Plate. Es un error, yo creo que, bueno, tú agitado de saber, yo creo que en tus niños de kinder lo cometían, ¿no? Sí, en la primaria, de alguna manera... Y aún así, dices, pues hay niños que ya no hacen esos errores, ¿no? Pero bueno... Yo pienso que hasta displicente la forma de atacar el balón, todavía tienes ese error... Sí, la midió. Te tardas más en reaccionar que lo que se tardó el venezolano, luego tratar de remate y... Sí, además... A Luis García, ¿no? Este... Tardaron, o sea, en reaccionar los dos, ¿eh? Porque ahí también estaba Mora y... Y pues ahí, en vez de él saber... El primer sorprendido, pero la alcanzó a atajar... Sí, exacto. Pero pues en remate, pues... No había forma. Hoy se le está cuestionando mucho a Luis... Yo creo que es injusto. Pero injustamente, yo también pienso igual, este... Porque al final de cuentas, pues sí, sí es... Hay un poco de nerviosismo de su parte. Pues es normal, digo... Todavía le faltan horas. Cuando sacó, hizo un parador impresionante. Ah, no, sí, hizo dos paradas muy buenas. Sí, 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 sí. Pero en las salidas, este... En algunos tiros... Pero es que, es que... Agitador, es que parte de eso, de que tú tienes inseguridad en tu defensa, pues se te contagia también, ¿no? Porque no sabes... Sí, dices, salgo, no salgo. No, no vengo. Van a dejar pasar el rebote, como fue este caso de Maidana. Entonces, yo creo que es parte de todo. Es parte de todo de que la defensa está muy mal. Sí, sí, sí. Entonces, está contagiando y el portero, pues bueno, depende mucho de estar en contacto y estar en comunicación con su defensa. Entonces, yo, entonces, creo que lo que yo veo muy mal en Toluca y no ha podido corregirse es la defensa. La defensa nos mete un gol y ahora lo que pasó es que ya, bueno, después de que nos meten el segundo gol, viene la expulsión. Yo no sé, muy rara la expulsión ahí de Ecuador en Mazatlán. No se puede ver una toma clara, si fue falta, no fue falta, pero en fin. Pero a final de cuentas, favoreció la decisión al Toluca. Claro, porque ya están jugando contra 10 jugadores desde el primer tiempo. El desgaste era de ellos. Y además, cinco minutos compensaron en el primer tiempo y cinco en el segundo. O sea, te dieron 10 minutos, no de gratis, claro, pero de alguna manera hay árbitros que no te los dan. Y este árbitro, como sea, también dejó, pues, ese tiempo que el mismo Mazatlán estuvo queriendo. Cuéntanos, Aji. Y luego, ¿qué pasó en el segundo tiempo? Pues, se vienen los cambios, ¿no? Que, pues, ya se veía venir desde cuando, pues, esperábamos ese gran debut de Joao Plata. Y que estuvo a punto de hacerlo. No, pues, metió el gol. Ahora sí que él metió su gol iniciando el segundo tiempo y parecía el debut soñado. Pero, pues, por desgracia, pues, sí fue fuera de lugar. O sea, también hay que aceptar eso. Hay algunos que siguen el mismo Chepo. O sea, él lo dijo en su rueda de prensa, es que el barro nos volvió a afectar. Y no es cierto, o sea, no sé si. Pero, pues, sí, pues, no, no. Su justificación no es válida, o sea, y no debería de justificar. Cuando fue eso, todavía quedaba muchísimo tiempo. Además, o sea, es eso. Tú podías. Sí, no, porque ya está en la última jugada. No, no, queda media hora todavía. Exacto, o sea, y es que pareciera que, pues, nada más se juntan los domingos como ciertos equipos que yo conozco. O el día del juego se juntan para la cáscara, porque realmente no se ve un entrenamiento. No se ve que el entrenador les ponga una estrategia ya clara para poder saber hacer ciertas cosas dependiendo de cómo esté la situación del partido. Según las circunstancias. A ver, te voy a repetir una pregunta que le hice a Omiguana hace rato, que voté pronto. Pero nada más me contestas sí o no. ¿Debe el Deportivo Toluca sacar del archivo muerto la renuncia que presentó Zuniaga a mediados de la temporada pasada? No, primero que se vaya Che, pues, y ya después que se le siga. Bueno, no estamos diciendo que inmediatamente, pero al final de la temporada. Ah, no, sí, 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 ya ahorita, este, ahí el presidente desgraciadamente, pues, hizo lo que pudo y no pudo hacer mucho. O sea, desgraciadamente ya pasó su oportunidad, como también platicaban hace ratito en lo bueno, lo malo y lo feo, que, pues, todos han tenido su oportunidad, como algunos entrenadores jóvenes, y, pues, la han desaprovechado. O sea, y en este caso un presidente al que también se le ha otorgado muchas cosas al inicio, o ya no tantas, hay que aceptar que también el dinero se ha ido acabando, o no sé si sea también que el dueño ya no quiere soltar tanta lana. Bueno, pues, es que, de acuerdo al resultado, pues, está también, ¿no?, el... Sí, o sea, porque se le ha criticado, este, también al dueño, a Valentín, que, pues, no ha soltado buena baja para poder traer buenos refuerzos. Pues, yo creo que también ha soltado mucho dinero y no ha visto resultados. Entonces, lo que se ve es que están trabajando mal. Sí, porque ahí están... Sí, lo que es la inteligencia deportiva ha fallado. Dime. Trajeron jugadores que eran probados, bueno, un Maidana... Dime, si no es dinero, Reconato... Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, cuando trajeron a Maidana, a Mancuello... Mancuello... A Gigliotti, eran buenas contrataciones en general. Pero según yo tengo entendido que no, uno de ellos costó más de dos millones de dólares, tres, a lo mucho, o sea, sí, o sea, ya sí, este... Pero, al parecer, entre todos, sumaban seis. O sea, no sé exactamente cuánto cada uno. Creo que Gigliotti era el más caro. Pero al final, al final... Chivas con un solo jugador se gastó eso. Entonces, hay que entender... ¿Y qué tal va Chivas? No, no, pues, también, o sea... Sí, pero mira... Y cuánto ha gastado Juárez, y cuánto ha gastado Puebla, y cómo están. Sí, claro. Y aparte, una cosa es lo que pagas, y otra cosa es lo que les pagas a ellos cada 15 días. Claro, porque Puebla, que está gratis. Aunque hayan salido baratos, ganan muchísimo, ¿sí? No, claro, claro, o sea, no han desquitado. Por desgracia, no han desquitado. Y, bueno, pues, aquí se ven las consecuencias de un Toluca que, pues, además de no tener los jugadores, pues, con el deseo, porque es eso, ¿no? También, más allá de la capacidad que sí les está faltando. El amor a la camiseta. El amor, sí. Por lo menos como... Profesionalismo. El ejemplo que les está poniendo Zambuesa, o sea, es muy claro. O sea, a lo mejor te podría faltar ese día... Este, como también ya lo vimos y lo comentaron con el jugador del Real Madrid, este... Barán... Barán. Barán, o sea, puede salir un día de malas o dos juegos, pero ya cuando es todo un torneo, dos, pues, pues, es ya una cosa de no soportarse, ¿no? Pues, sí, estoy de acuerdo de que, bueno, estamos padeciendo la de la defensa desde que llegó el Chepo, te digo. Normalmente nos anotan de tres y dos goles por partido. Así fue desde el inconcluso torneo de Clapsura 20-20 y este que están pasando ahorita. La Copa, las en final de Copa. Sí, las en final de Copa fue una carita de defensa, ¿no? Terrible. Sí, sí, ese fue lo peor. El equipo se vio mal en la defensa y se vio inoperante en generación de fútbol. Se vio muy parco, muy burdo, no pudo hacer jugadas de gol en contra del Mazatlán. Cierto, tenía el balón, pero en ningún momento se vieron agobiados los de Mazatlán o que se salvaron del empate y todo. La verdad es que el Toluca se vio muy rocoso, sin ideas, sin volumen de juego, concentrados a veces en el centro del campo, haciéndose bolas solos. Se ve un equipo... Entró Tiberio, estuvieron tres centros delanteros y no, exacto, no se veía el peligro. Sí, es que es eso, porque ya al final de cuentas dijo Chepo, pues vámonos con todo, ¿no? O sea, al frente, pero sin ideas, o sea, sin ideas claras. Claro, pero eso es lo que, vamos, agitador, no porque metas muchos delanteros vas a atacar más. Tienes que generar y tienes que abrir el campo, tienes que abrir el campo, tienes que tirar, tienes que intentar el dribbling, y Toluca no sabía qué hacer. Ahora sí, se murió de nada porque no tenía, pues no sé, idea ni... Y todavía tuvo una, digo, Estrada, hijo, de veras, ¿qué se hace? O sea, se la mandan para que cabeceara, o sea, era el remato. Con moño, ¿no? Con moño y de etiqueta de gol. Ahora, y quiere pararla, no, pues cómo. Sí, ahí perdió un tiempo. Pero lo que sí, bueno, se ve muy triste el panorama para Toluca. Venimos padeciendo de esto de lo que hace más de un año. Se vio desde con, bueno, salió Cristante, luego entró la Volpe, ahora estamos con el Chepo. Desgraciadamente, pinta a ser como otra vez la época negra del Toluca, de antes de 98, ¿no? Yo lo que veo es que aquí tiene que tomar las riendas del equipo, pues el dueño. Es su dinero, y como tú dices, a lo mejor no quiere invertir. No, pues porque es un negocio. Pero al parecer no le están haciendo bien el negocio los que están abajo, ¿no? No están queriendo armar un buen equipo, no están teniendo la habilidad. A lo mejor quieren, pero no saben cómo. Pero sí, yo creo que se tiene que hacer una sacudida de fondo del Toluca si quiere volver a ser un equipo protagonista. Cada vez es más complicado competir con los equipos ricos. Porque hay equipos muy ricos. Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul. En menor nivel, León y Guadalajara. Entonces, es muy complicado poder hacerlo, como tú dices, las compras del tamaño que hacen ellos. Pachuca, que tiene 50 chavitos en las básicas. Pero tienen un proyecto. Ellos están, por ejemplo, Pachuca está proyectando a sus jóvenes que lo levantan aquí. ¿Acá qué estamos proyectando? Aquí está jugando el Toluca a contratar, pues a lo mejor ya jugadores muy veteranos. Porque la tornea pasada es el equipo más veterano. Vas a jugártela con jóvenes, ahora sí que con tus fuerzas básicas. Siento que eso es todo lo que está fallando, el proyecto. Pero ahora sí que el que tendría que tomar las riendas del asunto es Don Valentín. Y si va a tener que cortar cabezas, que corte cabezas y que traiga gente capaz para volver a armar un proyecto de un Toluca ganador, de un Toluca brillante, de un Toluca que juegue, sepa lo que juegue. Bueno, pues ya no podemos vivir de glorias pasadas. El Chepo nos dio muchas alegrías. Pero bueno, del Chepo desde que salió de la selección ha perdido la magia, ¿no? Sí, totalmente. En Santos y en Guadalajara y ya no se le han dado las cosas. Se está probando, pero no se está viendo ninguna mejoría en el equipo. No, y lo peor es que no tiene una autocrítica real. O sea, porque simplemente con decir, pues sí está fallando la defensa, vamos a trabajarla. Y sigue pasando lo mismo, pues de ahí no sale. Es lo que voy, no se ve que haya trabajo, no se ve que dices, bueno, ya se ve mucho más armado el equipo. Sí, ya hizo algo diferente. Y además... Depender de un Zambuesa de 36 años, que ha venido a revolucionar el equipo, pero no puedes depender de nada más de un jugador así. No, y además, mira, los pocos pasos que dan para adelante, en un juego dan otro, el triple, pero para atrás. Correcto. Y ahora lo que viene. Vamos a Jalisco a jugar con Atlas. Sin cabeza, y viene luego Tigres, y viene Chivas. Sí, sí, sí. O sea, son pruebas muy fuertes, que yo creo que si no se le dan los resultados en estos dos partidos, en esta doble jornada, pues va a salir Chepo. Yo pienso que no lo van a aguantar. ¿Te la juegas? ¿Qué opinas que va a pasar para el domingo o la tarde? Si pierde los dos, si sale. Sobre todo porque ya le pusieron ahorita a la presión Chivas y Atlas. O sea, ya no aguantaron a Atena ni a... A Puente. A Puente, sí, a Rafa Puente Jr. Sí, entonces, pues dijeron, pues, ahora sí que hay otros, ¿no? Pues es que se va a su zona de confort. Y a lo mejor otro que se va es Memo Vázquez, o sea, porque también ahí en el Atlético ya le dijeron, pues, nosotros estamos poniendo lana y no vemos tampoco resultados. Y es lo que está empezando esto, ¿no? Habrá que esperar. Pero no pinta bien para el Toluca los tres próximos partidos, se ven complicados. Ahorita en el de el Atlas, bueno, pues como quiera que sea, va a tener que aprovechar que, pues que está sin cabeza el Atlas, tendrá que entrar un interino. En dos días no creo que pueda modificar mucho. Entonces el Toluca tendrá que imponer su juego y tendrá que ir allá a ganar. Sí, que te voy a decir, que te voy a decir, Chivas y Atlas ya tenían a sus, pues, relevos. Ya Bucetich entró ahí en una llamada. No lo han hecho oficial, pero sí. Pero ya, pero por una llamada, bueno, por los noticieros y demás, se sabe que ya ha hablado a Mauri y entonces pues ya es casi seguro. Y también hay, este, un argentino, Pablo Lavallén, si no mal recuerdo su apellido, es ese. ¿Lavallén regresaría al Atlas? Pues, esos dicen que ya, ya, o ya llamó, no sé. Gente de casa. Está en la Argentina entrenando, pero sí puede ser. Sí, creo que al Colón. Es gente de casa y tiene bien clavada la camiseta del Atlas, ¿no? Es el tiempo de aquella final con Toluca. Ah, sí, es cierto. Bueno, pues, lo malo es que el Toluca no tiene a quién, así de pote pronto, como es tu sección, ¿vale? No tiene un técnico realmente que pudiera suplir al Chepo tampoco, ¿eh? O sea, por eso es que tampoco lo corren. Y tampoco, porque no hay mucha lana. O sea, así como Pumas. No, por el dinero. Por el dinero. Exacto. Sí, es la verdad, o sea, porque si hay algo... No, es que serían dos cosas. El cortar a de la torre le implicaría muchísimo dinero a Toluca de finiquitar el contrato. Claro, claro. Sí, y tendría que poner un entrenador de casa, porque... Sí, por eso, al final de cuentas va a tener... Digo, no está mal, pero bueno. ¿No te han hablado, agitador? No, pues sí, nada más que no he contestado. ¿No te han hablado, agitador? Igual tú puedes estar. ¿Estás disponible? A ver. Pues, de hecho, con Cardoso, ahora que regrese... De hecho, ahora que esté regalando, soy... Don Mález Dutum. De asistentes. No, de hecho, mucha gente sí está empezando. Pues ya como Bucetín no los ganaron, según se dice en las redes, pues ahora el otro que más mencionan es Cardoso, que por lo menos nos llevaba a las semifinales, ¿no? O sea... Sí, cinco pérdidas, pero digo, ahorita qué más quisiéramos, ¿no? Sí, sí, eso. Sí, ahorita pintamos para ser de los seis últimos. No, y de hecho estamos en el 14 de la porcentual. 13. Ah, no, y deja, y fuera de liguilla. Sí, sí, además. No, no. Pero sobre todo esto de que... Estos seis millones de dólares que no quieren gastarse en refuerzos... No, imagínate. Van a acabar a lo mejor dándolos para pagar la multa, o sea... Bueno, es una cosa que... Que Don Valentín, espero escuche, no solamente este programa o este canal, sino muchos que a diario hablan sobre este tan lamentable hecho... Esta actualidad. Esta actualidad. Bueno. Bueno, pues nos desvamos un poquito. Que se trabaje y que tome riendas. No, es que toda esta pasión, esta euforia, pues te lleva a desviarte tanto de lo que es... Sí, no, no, es... Y es, la verdad, sí, como dices, es una actualidad terrible y... Triste, triste. Y eso no es malo, es que no se ve la luz al final del túnel, ¿no? Exacto. O sea, pero a ver... Ese es el tema al final. No, no, pero bueno. Pues esperemos, esperemos el partido del jueves contra el Atlas. Sí, esperemos que haya algo de luz. Bueno, pues bueno. Es el jueves, hasta el jueves y luego... Ah, es el jueves, sí, el jueves. El jueves allá en Jalisco. Este, sí, jueves, ¿no? Sí, jueves, no. Pues el jueves. Ajá, el jueves y luego el domingo acá contra Tigres. Sí, donde es el regreso de Leo Fernández. A ver si le dan chance de jugar cinco minutos. Ojalá que esté mejor la defensa y esté mejor el... No, digo, a lo mejor le dan chance de jugar cinco minutos para que se... Sí, lo bueno es que no lo va a buchar el público. Ajá, eso es bueno. No, yo creo que no lo harían, ¿eh? Realmente se fue... Ojalá y jugara cinco minutos. Sí, por eso es lo que digo, o sea... No, porque no hay nadie. Sí, quién lo va. Esperemos que sea un buen juego y que realmente el Toluca ya haga algo por mejorar. Que Chepo y que todo el equipo, con su cuerpo técnico, hagan algo por mejorar. Solamente se habla de Chepo, pero es todo un cuerpo técnico que hay detrás de él, que también podría hacer mucho, que realmente no le ayuda. Entonces, pues bueno, esperemos que sean... No, bueno, es que es lo que acabas de decir. No te voy a dar un infarto. Pues ya queda. No, bueno, ¿qué ibas a decir? Bueno, ya se va a acabar o... ¿Ibas a decir algo más? No, no, no. Ah, no, ya, ya. Homie, pensé que homie de ser... Usted lo... Ok. Pues terminamos. No, sí, sí. Dale, dale. No, lo que decíamos, que es desde la cabeza. Es desde la cabeza y el proyecto y el director deportivo y inteligencia deportiva. Y bueno, quitar a los representantes que no están funcionando. Pero tiene que ser el dueño el que tiene que empezar a limpiar todo. Bueno, sí, de hecho, esperamos... También inicia este fin de semana el torneo femenil. Y entre... Bueno, entre todos los equipos, pues uno de los que ha tratado, ahí sí, de traer jugadoras de otros equipos es el de las Diablitas. Y pues ahora se va a llamar Circuito Rosa este torneo. Y esperemos que les vaya muy bien, por lo menos a ellas. ¿Contra quién debutan? Eh... Creo que contra el Santos, no estoy seguro. Bueno, lo checamos, lo checamos. Lo checamos, sí. Bueno. Bueno, seguimos, seguimos eufóricos. Compartan.